Ayer cuando empezaba a llover Yo vi que te abrazabas con él Ayer al fin pude comprobar Que tú me traicionabas con él Y la lluvia del cielo caía Como el llanto de mi soledad Yo pensando que tú me querías Pero todo era engaño y maldad Ahora quiero olvidar que te amé Como nunca en la vida Pero cuando un amor se nos va Esta nos da la herida Y he quedado como el niño aquel Perdido en la oscuridad Caminando como un loco voy Perdido en la gran ciudad Ah, 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 como un loco soy Ah, 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 en la gran ciudad Ah, 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 como un loco soy Ah, 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 en la gran ciudad En la gran ciudad Por ti perdí mis ilusiones Ya iba mi alegría En la gran ciudad Por ti perdí mis ilusiones Y mañana cuando salgan son Por ti tendré mi nuevo amor Para la lluvia voy Como un loco caminando Bajo la lluvia voy Como un loco caminando Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y así va Y así va Y así va Y así va